¿Qué tal, chicos? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Qué vimos en el video? A la familia del bebé tiburón, ¿verdad? ¡Sí! Entonces, vamos a cantar un pedacito. ¡Buenos días! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Abuelo! Solamente un pedacito para cantar, porque ya lo habíamos visto. ¿Y por qué además? Porque no son los únicos animales que viven en el mar. ¿Te diste cuenta? Los tiburones viven en el mar. ¡Así! ¡Muy bien! Pero, como te dije, no son los únicos animales que viven en el mar. ¿Qué otros animales viven en el mar? ¿Qué otros animales son animales marinos? ¡Mmm! ¡Pues el pez! Y nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¡Muy bien! Además del pez, ¿qué otro animal tenemos? ¡El pulpo! ¡Sí! ¡Otro! ¡La estrella de mar! ¡Claro! ¿Qué más? ¡El caballito de mar! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Mira! ¡Es la tortuga marina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la tortuga que nada en el mar! ¡Sí! La tortuga, cuando camina en la tierra, es muy lenta. Pero, cuando está en el mar, nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¡Es muy veloz! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y tiene muchos años de vida! ¡Sí! ¿Qué otro animal vive en el mar? ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay otro animal súper grande! ¡El más grande del océano! ¡Sí! ¡Es la ballena! ¡Guau! ¡Es muy, muy, muy grande! Y otro animal, también, uno pequeñito, es el cangrejo. ¡Sí! Y existen muchos otros animales en el mar. ¿Qué te parece si ahora te muestro los animales del mar? Y luego, tú seleccionas cuáles son los animales del mar y vamos a retirar los que no son. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a observar los animales que viven en el mar. El caballito de mar. La ballena. El cangrejo. El tiburón. La tortuga. El pulpo. La estrella de mar. Y el pez. Muy bien. Esos son los animales marinos. Ahora observa. ¡Ayúdame! Hay que retirar los que no son. Vamos a observarlos, entonces. A ver. Observa. La ballena. ¿Es un animal marino? Sí. ¿El cangrejo es un animal marino? Sí. ¿El cangrejo es un animal marino? Sí. ¿La tortuga de mar es un animal marino? Sí. ¿El pulpo es un animal marino? Sí. ¿La estrella de mar es un animal marino? Sí. ¿El pez es un animal marino? Claro que sí. Dime. ¿El tigre? No. ¿La serpiente? Tampoco. ¿El cerdo? No, no es un animal marino. ¿El pato? No, tampoco. No es un animal marino. Todos los que ves, sí son. Bien. Espero que te hayas divertido mucho conociendo a los animalitos. Ahora te he dejado actividades para que puedas desarrollar en las hojas y así aprender un poco más. ¿Sí? Muy bien. Te quiero mucho. ¡Chao!